¿Cuál es la licitación? También puede ser aplicable en el mismo rango presupuestario para bienes y servicios normalizados, siempre y cuando el procedimiento adecuado, que es la subasta inversa, haya sido declarado desierto o haya sido imposible aplicar este procedimiento. Una característica muy importante en el procedimiento licitatorio es que se conforma la comisión técnica en la fase preparatoria o previa. ¿Por qué? Porque la comisión técnica elabora los pliegos en este proceso de contratación. Es decir, la comisión técnica es responsable de manejar el proceso desde la elaboración de los pliegos hasta la recomendación de la adjudicación. ¿Cómo se desarrolla este procedimiento? Primero, como habíamos hablado en videos anteriores, los estudios, el requerimiento que tienen que realizar las unidades respectivas, se publica el proceso de contratación. Como en el resto de procedimientos, hay una etapa de preguntas donde los oferentes hacen preguntas respecto al contenido de los pliegos. Después, las instituciones públicas tienen la obligación de contestar estas preguntas. Además, pueden realizar aclaraciones a través del portal del CERCOP. Estas aclaraciones pueden modificar el contenido de los pliegos sin afectar el presupuesto referencial ni el objeto del contrato. Pasada esta etapa, proceden a la apertura de las ofertas, la cual se hará en acto público. Una vez se abran las ofertas, se analizará si en las ofertas existen errores susceptibles de convalidación. En este caso particular, si es que existen errores susceptibles de convalidación, se solicitará a los deferentes que convaliden o subsanen estos errores dentro de un plazo no inferior a los dos días ni superior a los cinco días. Pasada la etapa de convalidación, se procede a calificar las ofertas. Una característica importante en lo que son bienes y servicios no normalizados en licitación, no solo se ve lo que es presión a las ofertas, sino las características o mejoras que los oferentes me pueden ofertar al proceso de contratación o al objeto de contratación. En base al informe de la Comisión Técnica, la máxima autoridad o su delegado adjudicará el proceso o declarará de cierto el mismo.